¿Qué es Hans Zavak? Mi artista preferida, integral, mi religión es mi arte, me gustan esos eslogans, son bastante contundentes. Me dicen, usted no me ha dicho, que se quiere ir para el exterior, que su ciclo acá ya comienza a transponer el umbral de las fronteras. Entonces, ¿a dónde piensa ir a mostrar su obra? Bueno, tengo varias propuestas, estamos hablando sobre eso. Tengo propuestas para Europa, para Italia, para España y tengo también propuestas para los países árabes. Entonces, estamos estudiando cuál es la mejor para aceptar las propuestas. ¿A Europa le gusta? Sí, me encanta Europa, no lo puedo negar, sí, claro que sí. Sería una buena plaza, sí. Me encanta Europa más que los Estados Unidos. ¿Por qué Europa? ¿Francia? Me encanta Italia, me encanta Francia, me encanta España. Me siento muy tranquila allá, pero en Estados Unidos me siento que la gente es corriendo. ¿No se siente cómoda en Grecia? Ah, no, no, yo me siento corriendo. ¿Sí? Sí, uno se siente como está corriendo todo el tiempo. ¿Y qué aspira en Europa? No, yo lo que aspiro aquí, porque ese trabajo lo quiero hacer aquí, pero todavía no te lo quiero decir. ¿Por qué? Después te llamo y te lo digo, porque uno no puede decir todo en el mismo instante porque se pierde el interés. Uno no puede decir todo lo que todo se pierde el encanto. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Usted es muy sentimental. Correcto. Usted está muy arraigada a un recuerdo del Líbano. Una persona que ya no está con usted, con quien se comunica aún todos los días. Ah, vaya, lo que te dije, no quiero hablar, quiero usted hablar. Sí, perdí a mi mamá hace como casi dos años. Yo tengo el costumbre, tengo, tenía el costumbre de hablar con ella todos los días cuando estoy desayunando. Entonces, y todavía hasta el día de hoy, que ya va a cumplir dos años, y toda la mañana cuando estoy desayunando, agarro el teléfono y le marco a mi mamá. Y después me doy cuenta que mi mamá no existe y cuelgo el teléfono. Eso me pasa casi todos los días. Sí, Han Sabá. Artista integral, de verdad. Me da muchísimo gusto que nos haya acompañado y le deseo muchísimo más éxito. Espera un momento, te quiero dar un regalo. Gracias. Qué espectáculo, ¿no? Qué detalle. ¡Wow! Lo voy a disfrutar. Recuerda, recuérdame, se llama este cuadro. ¿Es una canción? Sí. Qué lindo. No todas las veces cuando uno concluye un programa, le hacen un regalo espectacular. Fijan, muchísimas gracias, me has conmovido con ese detalle. Recuérdame, es el nombre de una canción. Lo tendré siempre en mi corazón. Este programa y este detalle. La gente buena en el corazón, qué lindo. La gente mala, hay que sacarla. Hasta el próximo martes a las 10 en Punto de la Noche. Hasta entonces. La gente buena en la oscuridad Recuerda los momentos compartidos en los instantes Recuérdame con la almohada, abracada a mi pie Mi cuerpo desnudo en tu espera Mi alma radiante Y ardiente de tanta pasión Recuérdame con la almohada, abracada a mi pie Recuérdame con la almohada, abracada a mi pie